Y no jodas, que cabello más solo. Y no jodas, que ¿qué dijiste? Seis de la tarde con un minuto. Hola, hola. What's up everybody? Put your hands up in the air, motherfuckers. Ja, alá. Hola, buenas noches. ¿Qué tienen de buenas? Son las seis con un minuto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien consternado por la noticia de que falleció el chef. El cocinero, el experto. Oye, sí, yo no ves que hablo mucho de la noticia porque estoy como en choque en realidad porque éramos muy parecidos. ¿No sentía yo con él? ¿Cuándo conversamos? ¿Cuándo vino? Él viajaba. Ah, bueno. Sí, porque tenía una vida muy distinta. Esa risa. No, es que él es millonario. O sea, que es el cocinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nada más, no hay ninguna otra similitud. Por supuesto que cuando conversamos teníamos muchas similitudes. Decíamos las cosas que no correspondían, éramos políticamente incorrectos, mucha gente se enojaba por nosotros por ser incomprendidos. Somos del signo, éramos del mismo signo. Ah, ya. Yo lo veía en apariencia nomás, ¿eh? Una persona que reconocía en todo el mundo, millonario, viajante. ¿Tú también has viajado? Claro, no tanto, pero... Pero no me fijé en eso, me fijé en cosas más importantes. Pintué, aculeo, que se secó. Por eso yo pensaba una persona que lo tenía todo. Reconocimiento profesional. No lo tenía todo, pues, Felipe. Y se veía tan chistoso. Bueno, siempre, generalmente dicen que los más chistosos, gente que está afuera, tiene muy buen año, por dentro, calvario. Y se suicidó el hombre. Se suicidó. Y dejó una cartita. No te puedo creer. ¿Y qué hacía la cartita? Que Hugo se identificó mucho con un joven que en apariencia no tenía nada que ver, pero que tenían el mismo signo, que eran cocineros. De Chile. Del sur del mundo. Él se llamaba... Estoy haciendo como sacrificio porque él es una genialidad que tuvo este universo. Y él se llama Pedro. Y muere él hoy. Y antes de que eso pase, porque es el hijo del Salvador, muero yo. Y le dejo toda mi fortuna, lego a Fernando Salas. Y ahí cagaste. Y llegó un Fernando Salas y ahora es millonario. Pero bueno, hombre, al parecer era. Parece que sí, no lo sabemos, no lo conocemos en profundidad. Bueno, ya a esta altura ponen la mano al fuego por alguien. A partir de él aparecieron tantos programas en que gente viaja comiendo. Todos los programas partieron con él. ¿Cómo es que se llamaba? Hemos hablado todo el rato de él. Anthony Bourdain. Sí, no te voy a decir su nombre para que no te burlaras. Ah, sí. Anthony Bourdain. Mura, te salió muy bien. Pero sí la S, fila. Anthony. Anthony Bourdain. Bourdain, muy bien. Anthony Bourdain. 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 Eso. No, sin esencia. Sí, por otros programas, pero no es lo mismo. ¿Cómo se va a contar también? Porque además que yo he visto que en los programas encuentran todo rico. ¿Y cómo va a ser todo rico? ¿Cómo a todos les va a gustar? Mmm, delicioso. Mmm, sabroso. En cambio que Anthony Bourdain cuestionaba. Y decía, mal esta hueá. ¿Cómo le meten tanta mayonesa al completo? Asqueroso. Asqueroso. ¿Cuál borracho? ¿Cuál borracho? ¿Cuál borracho debes estar para comerte esto entero por los completos... Este, ¿qué eres? Encima, llegaba copeteado a trabajar, yo también. Llegaba drogado a trabajar, yo también. Ah, ¿fue tu modelo a seguir? No, si no, fue mi modelo. No nos conocíamos y nuestros destinos se cruzaron cuando vino. ¿Y lo entrevistaste? Conversé con él en una charla que tuvimos ahí en clases de gastronomía. Ah, mira. ¿Un libro tienes? Tengo el libro, autografía. Un libro que le habla de cómo gozaba la vida. Exactamente. Pobre hombre. ¿Cómo que pobre hombre? No, pero quitarse la vida. 61 años. Uno nunca sabe cómo quiere terminar, porque si él quería terminar de esa forma, respetárselo nomás. No, si se respeta. Y si él quería encontrar... Pero también respétame que yo lamente que un hombre como él, tan brillante... No lo conoces. Yo que lo conozco en una charla. Había mil personas y estabas tú. Mil personas y estabas tú. Y pobremente te sentiste identificado y te sentimos signos. Ya, pero 300 metros. Somos en el nivel si no estáis teniendo cosas. Pero 300 metros, güey. 300 metros. ¿Tú vas a cuántos kilómetros? No, yo casi no lo conozco. A mí sabía mucho de él. Nuestras moléculas estuvieron juntas en un sector cerrado. ¿Partamos con alguna canción? Partamos al tiro del programa. Bueno, entonces ¿Cómo murió Anthony Bourdain? Hoy día vamos a hablar de comidas. Tus platos favoritos. Eso. De todo. Los que no te gustan, no sea mañoso. No sea mañoso la comita, todo eso. ¿Les parece? Sí, vamos a recordar frases de Anthony Bourdain. Como decía, ojo con las mujeres que no comen erizo. Son mujeres que no se arriesgan. Anthony Bourdain. Salga el sol. Gámonos serios. Ya partimos el programa. Seis con seis. Aquí parte Pongámonos Serios. Versión dupleta porque nuestro amigo Edo Caroy está preparando orgía de Ornito Rincos. Espectáculo. El espectáculo de magia más importante de Chile, loco. Embarada. Es como de embarado. Pongámonos Serios. Seis de la tarde con diez minutos. Pongámonos Serios al aire por los cuarenta. Fin de semana. Ah, a ver, damos. Llegó el fin de semana, llegó el fin de semana y... DJ Marco Hinojosa que hoy toca en Yoyeo y que mañana está en el teatro Cau Policán haciendo la previa a socios. Oye, que son copiones. ¿Por qué copian? Ah, ya. Tú con el Edo inventaron la música. Inventaron los shows. Inventaron los eventos. Nosotros con Edito inventamos el DJ haciéndole cortina a un mago. Entonces no es lo mismo. Eso no lo inventaron. Eso existe ya. Pero, oye, es verdad que yo saqué el modelo y nos cosa me dijo pero tengo que tocar black music igual que Peña. ¡Oh! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? Pienso que será la música de la comedia. Y yo le dije no, tócate. La tuya, hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hoy día conmemorando sentido homenaje a Anthony Bourdain? Chef, cocinero, viajante. Tremendo, tremenda persona al parecer por lo que comentan sus cercanos. Sí. Que le dio un giro a la comida. Más allá de hablar de plato rico o no, él le daba sentimiento lo que le evocaba. Más que comer, más que la comida como en tanto nutrición, la comida en tanto placer, en tanto sentimiento. ¿Qué mejor detalle puedes tener con alguien que prepararle el desayuno? ¡Listo! Felipe, tengo ganado el cielo, tengo ganado el cielo. ¿Tú preparas desayuno? Yo soy el que cocina en mi casa, papi. No hay nada más rico que despertarse y que te tengan el desayunito ahí. Yo desperto con hambre, por ejemplo. Tu cuerpo no es un templo, es un parque temático. Disfruta el viaje con una cerveza en la mano, con un tatuaje en el brazo. Somos iguales. Y el viejo y 60 años ahí en ese fotito. Somos iguales. Cuando tú estás con tus hijos armando un dinosaurio inflable para el cumpleaños en el jardín del edificio, del parque, del salón de eventos del edificio un domingo 11 de la mañana con un micrófono y con caña y con garzones y con... Lloviando a tu pareja. Lloviando a tu pareja. Y al hijo. Y al niño. Y después con un castillo inflable. Yo voy a estar ahí al lado. Pero Antonio Burdain dejó familia ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Tú logró armar familia el hombre? Más o menos. Más o menos. Sí, tenía una novia ahora, ¿no? No tenía... No era jovencito en el tinca. Ah. En el tinca no había jovencito. Más jovencito. Otra frase de Antonio Burdain es para mí la vida sin carne de ternera, grasa de cerdo, salchichas o incluso queso amestoso es una vida que no vale la pena vivir. Somos iguales. Ya, pero es su opinión porque hay muchos veganos que... Y la mía. ¿Mía está con Obama comiendo? Yo estaba ahí atrás. Mira. No estabas ahí. El de camisa blanca, hombre. Soy... Es que estoy... Salgo mirando para allá. Por haber ido una charla hace nueve años. No. No te acerca él. Amigo, eso soy yo. No eres tú. Mírame. Es en Estados Unidos. No. Eso hubiese sido tú porque nunca contarte que estabas al lado de Obama de Anthony Burdain y es un chino, además. Porque soy el recelado. No es un chino, soy yo. El de atrás, te digo, Felipe, el de atrás, el chacón, ese soy yo. El afroamericano. Hay un chino y ahí atrás un afroamericano, una persona del Bronx. Es la persona que está al lado del chino y mirando de endiagulado. Es una mujer. Hay un chino, hay un negro y hay una mujer. No hay posibilidad que estés tú ahí. Soy yo, estoy delgado. Bueno, pasemos a otra. No nos vamos a enfrascar en esta discusión. Puedes aprender mucho de una persona cuando compartes la comida con ella. Eso es verdad. Somos iguales. Eso es verdad. Hay gente que no le importa la comida y eso habla tan mal de una persona. O lo que hacen que esto es muy gringo hacer batido de todo. Yo conocí la historia de un gallo que como no sabía cocinar, no tenían quien le cocinara, agarraba trozos de pizza, lo que tuviera en la casa, lo ponía en la juguera y lo hacía batido. Y todo eso lo tomaba batido para no tener que ni cocinar ni lavar el plato. ¿Y con qué lo licuaba? ¿Qué le ponía para que quede el líquido? ¿Leche? ¿Agua? Claro, le metía leche, un resto de jugo, una pizza, un churro. Se lo tomaba. Y con eso tenía los nutrientes. ¿Un nutriente? No, era un gallo marginal, un gallo marginal. Esto en norteamericano es white trash. Ah, Ah, están acostumbrados a comer esa basura. Malteada. Claro. Es de la malteada. No, 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 que tiene en la horta. Esa persona. Esa persona. Esa persona. ¿Qué dice de los vegetarines los veganos? Hay algo maravilloso, es beber por la tarde, una pinta no demasiado fría, estar absolutamente solo en un bar, incluso en este jodido pub irlandés. Ahí salen una foto de él afuera de un bar, solo con cara de borracha. Así llego yo, amigo, mira, así llego yo en la tarde con lentes. ¿Cómo no me ves? Sí, pero ojo que él, claro, desde, como era una persona con adicciones, vale, era fácil, pero un, una persona con tendencia al alcoholismo no está en un bar tomándose una copita en la tarde, sino que sigue tomando, no llega al trabajo, lo echan. Yo creo que eso hacía él, lo que pasa es que seguía tomando, pero las cámaras dejaban de grabar. Bueno, es que él hizo de, de su... Se la muero para la vida. Tan bueno que se suicidó hoy día en la mañana. Bueno, no estaba conforme. Ya, entonces, hoy hablemos de las comidas. Después vamos a ir revisando más frases de Anthony Bourdain. ¿Te parece que vamos al tiro al teléfono? 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50, es el teléfono. Para que nos cuente. Tu plato favorito. Pongámoslo. ¿Qué plato no te gusta? ¿Qué plato recuerda a tu mamá? ¿Qué plato recuerda a tu mamá, a tu abuelita? Yo, por ejemplo, a mi abuelita, recuerdo el té con menta. O sea, tengo un té, pero con menta. El té de la abuelita. Era con menta. Un té con menta. Con mentita. Pero con menta o con hierba buena. ¿Habriste que soy igual a Anthony Bourdain? Menta, menta, menta. Mi abuelita, Dina Gómez. Dina Gómez. Dina Pituquita. No, difícil de comprar menta, amigo. No, allá no, pero en el sur no. ¡Aló! Mi abuelita, una mujer de trabajo. ¿Vive? Hola, hola. Hace 20 años más. Habla como si yo supiera. Abuelita Dina Gómez. Buenas tardes, ¿Con quién hablamos? Hola, con Aldo. ¿De dónde llamas tú? Aldo Duque. Aldo, Aldo. Aldo Asenjo, el macha. Ese fue el valdiente merinca. Aldo Duque, el racista. No, Aldo Aldo nomás. Aldo. Te llamamos por, te llamamos por de ese igual a la radio. No creo que se acuerden, sí. Hace mucho tiempo. Ah, no, yo no estaba, no era en mí, no lo creo. Oye, me estaba dando cuenta porque entre que llamo a la radio y entre hablar de escucharlo es difícil, entonces me di cuenta que no está el maestro, lo que pasa es que el artista hoy día tiene show. Mira, así de fácil. No, porque su show, no, 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 su show de magia requieren toda una preparación. Ah, perfecto, ya. Entiendo, no hay cosa llegar, salir del programa y salir a hacer el show, no. si él hace un poco de magia, hay toda una puesta en escena, toda una puesta en escena. Ah, lo bueno es que, ya, super. Y estamos nosotros acá y un día falta uno y llega otro, así es, así es acá. Claro, siempre hay gente cubriendo. Otro en la plaza, claro. Volvamos, yendo al tema, tu plato favorito. Mi plato favorito me encanta la lasaña, lasaña exquisita. ¿Quién la prepara mejor en tu casa? ¿Quién la prepara según lo que tú comes? Pero honestamente, ¿o no? Por ejemplo, la lasaña la preparo yo siempre, siempre. ¿Desde que, pero desde que tienes cinco años? No, no, la primera vez que la probé fue en un restaurante italiano, bien conocido, pero ahí me quedé gustando. Ya. ¿En la piccola? Claro, no quería decir eso, pero sí, es en la piccola. Restaurante, restaurante. Oye, a mí me gusta la piccola. Es como del pueblo, pero rico. En la piccola de la Florida, Día Domingo. Ahí voy yo. Exacto. Ahí voy yo, me gusta, y hay que ser fila para poder entrar. Exacto. Y los pensaron muy atentos, sí, después de postre, helado. Y de ahí hacer el amor y chao. Chao, Macedonia. Oye, pregunta, pero ya, entonces la lasaña y la preparas tú. Sí, sí, la preparo yo. Y cuando muera tu madre, ¿cuál va a ser el, o tuvo algún ser querido que cocine rico, ¿cuál va a ser el plato que más vas a extrañar? Es que, por ejemplo, en este momento, es que estoy viviendo con mi suegro, entonces no sé el que cocino yo en la casa. ¿Y la señora cocina? Sí, sí, obvio. Y vieron, Es como medio relajado ahora, porque cuando estamos viviendo con mi suegro, es como que se va atundando el asunto. Así que, yo creo que cuando nos vayamos a vivir juntos, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. Oye, ustedes están de allegados. Claro, estamos de allegados en este momento. Igual estamos buscando casitas, todo el tema. Pero, ¿están bien, sí, o están ahí caminando lento, para que no suene, para no molestar? Claro, es como la incomodidad de repente de no incomodar a la otra familia, a la familia dueña de la casa, pero... Yo cuando estuve llegado, veía tele sin... Volumen. Volumen. Entonces imaginaba los diálogos. ¿Qué? ¿Qué? Para no molestar. ¿Qué vida has tenido? Que al baño, había que ir, cuando ya habían ido todos en la casa, todos en la casa, ahí podría ir al baño y estar tranquilo. Y también tranquilo, porque podía llegar alguien y... No tenía vestido la puerta. Chiquillos. ¿Sí? Chiquillos. Diga, pues. Oye, perdón que lo interrumpe, pero es que lo llamaba para algo igual más específico, aparte del tema. Es que resulta que hoy día, la generación que yo estoy estudiando, nos titulamos hoy día a todos los profesores. Entonces quería mandar un saludo. Por favor, de saludos. Felicitaciones. Muchas gracias, chico. Saludo a todos los de la generación despertina de la Udla. Ellos saben que nos vamos a juntar ahora, un ratito más. ¿Y van a comer algo? O sea, les iría a desordenar. No, si es que la América ya va en decadencia, así que nosotros yo creo que llevamos la cooperación. De hecho, yo llevo el chistop, algunos llevan los pancitos. Ah, es como una convivencia. Claro, eso va a ser la ceremonia de títulos. Y nosotros tan alejados de la realidad, y quieran ir a comer, van a ir a chupar. De verdad, va en decadencia. Un lugar que para muchos es de alta cocina. En una urbana. Porque no dije que era ordinaria, le dije que era malo. Así que eso. Ya, y esto lo van a hacer en la calle. En un parque. En una plaza. En una plaza. Y va a estar el, va a haber un caballero barriendo y nos va a hacer la firma de títulos. Amigo, un abrazo, que les vaya muy bien. Pásenlo bien. Chiquillos, que estén muy bien. Saludos. Chau, chau. Ya, nosotros seguimos. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos serios, seis de la tarde con veinticuatro minutos. A través de los cuarenta se ve la congestión vehicular ya acá afuera del edificio, oleador Oyañe, diecisiete ochenta y tres. Tan de noche que es, si son las seis veinte de la tarde. ¿cacharon las declaraciones del Lieberman? Martín Lieberman. ¿Qué dijo? El colorín. El colorín. Nunca me ha caído bien. ¿Lo leíste? Pero no leí nada. ¿Sabes nada de lo que te pasa? Pero a priori te digo que me carga esa persona. Ya. ¿Dijo algo bueno? No, ponte la E. A él no le gustan los chilenos. No. No para atrás. A ver. Ese diario que... Con esa E, no. ¿Tiene algo que ver con Anthony Bourdain? ¡No! Dice... ¡Chan! ¡Oy, oy, oy! Bueno. Dice el señor este... Martín Lieberman. Quiere que te cojamos entre los dos. Por audio. ¿Cómo? Ahí está. Listo. Mira. Ahí está. El señor Martín Lieberman salió en medio de la ponémica hace unas horas en Argentina y te habló de que la modelo Natasha Jait. 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 No sé cómo se escribe. Jait. Jait. Diera a conocer una conversación donde queda en evidencia la cosa sexual y el abuso de poder de parte del rostro de Foxborough con una mujer. Todo surgió luego de que una joven de nombre Romina buscara incursionar en televisión porque lo que Leandro peluquero amigo le entregó el contacto del periodista deportivo que buscaba mujeres para su programa. Me lleva al canal. Me lo hace conocer. En el mismo canal me pidió el teléfono. Se lo di porque si había alguna novedad que se llorara entonces me quiso apretar. De hecho lo hizo en el camarín estando los compañeros me apretó y no pensé en el momento me dejé llegar por los nervios y la situación. Más o menos me quería agarchar en el camarín y dije no por favor acá no. corto una joven y después los audios. Oh, están los audios. Escuchemos. Escuchemos o no. Oh. O escuchar estos audios nos hace partícipes también. Es que lo sé, vos. Escuchemos los audios. Escuchemos uno. Ay, pero... Y ella está postulando una niña que está postulando un trabajo. Claro. Ahí está. Está buenísima. Está buenísima. Que no soy ninguna boluda. Que no soy ninguna alegrita. Que me encanta como escribir y que me encanta como la... Que si yo no podría ni mensajearme con vos. Y que te tengo miedo a la cama de los dos. A ver, de nuevo. Oh. De nuevo y analizamos esto. Ya. Que estás buenísima. Que no soy ninguna boluda. Que no soy ninguna alegrita. Que me encanta como escribís. Que me encanta como la... Que si yo no podría ni mensajearme con vos. Y que te tengo miedo a la cama porque debes ser un demonio. Y yo estoy fuera de ritmo. Todo eso. Y ahí fue cuando el galerita me dijo, cojámosla juntos, dale. Cojámosla juntos, dale. A ver, a ver. Lo que pasa Romy es que yo públicamente no salgo. No salgo con nadie. No con vos, con nadie. ¿Entendés? No voy a comer con ninguna chica. No me muestro públicamente con ninguna chica. Déjame. Sigueme escuchando esto, por favor. Tengo mi análisis. Tengo mi análisis posteriori. Era comer hoy, no... No cuentes conmigo por un tiempo largo. Hasta que yo no decida públicamente mostrarme con alguien. Pensé que... Ah, se está haciendo el rico. Nada, si te servía que nos viéramos era otra cosa, ¿entendés? Pero bueno. Tranquila, no pasa nada. Yo si querías de ocho y media a nueve y media, dime las cuartas, podemos verlo. No sé cuánto tiempo sentís que necesitamos, pero aunque ya para conocernos y vernos un rato, una hora, me parece un alipico, estaba bien. Pero bueno, lo dejo decidir o vos, no pasa nada. Y dos horas, loco, mejor. No, pero el... ¿Cuál es el acoso? O sea que hay una relación de ella postulando un trabajo. Claro. Pero el audio que se escucha, al menos lo que escuchamos ahora, es él diciéndole que le encanta como es... Claro, en anteriores pero vos no sos ninguna boluda, algo así. Sí, no, clasista y todo eso, pero viendo en el ámbito de acoso sexual, él la está invitando nomás. Pero ojo que escuchamos tres audios, son como nuez. A ver, ¿vamos con más? ¡No! Sí, para tener todas las piezas y para luego hacer un cruce junto a las auditoras. Nosotros lo que estamos viendo es del diario del Dinamo, punto seble, para que sepan, no es como que tengamos los audios nosotros. Estamos en internet nosotros aquí viendo las noticias y la parte cuando dice y que te tengo miedo, que te tengo en la cama porque yo estoy un poquito fuera de forma. Se pone el parche antes de la vida, antes de... Porque sos un... Malo, malo en la cama. Porque sos un... ¿Cómo dijo? No estoy fuera de forma, dijo estoy... Sí, estoy fuera de ritmo. Fuera de ritmo. Ya, ya sigamos camuñando. Ah, ¿te gusta el colo? Qué zarpada que estás. Mirá que el colo te va a querer estar conmigo, te lo digo. Ya, pero puede ser como un coquetón. Me gusta el colo-colo, fútbol chileno. Y le dije, no, bancada, le digo, se lo juro por Dios. Me lo dijo el otro día. Y le dije, no, bancada, le digo, se lo juro por Dios. Oh, wow. Ahí viene el otro. Tenés el de Fox, realmente es el que necesita de qué es lo que sale los domingos de 10 a 11. Pero no hay que mezclar el trabajo ahí con... Si está postulando un trabajo... Claro, mejor que la deje así y no me va postulando el trabajo. Pero la que es para lo que necesita chica es para Fox. Pero la está ayudando. Claro. Quedad, querida. Él le gusta enfiestarse conmigo. No, no, a ver, no entiendes nada, entonces, boluda, lo que quiera hacer Martín. Es lo que te dije la otra vez. Él ahora, la primera vez estuvo con vos, ahora quiere que nos enfistemos. Esa es la realidad. Por eso quiere que vengas a la pelu. Porque nosotros ahora de acá estamos en la casa de Caruso Lombardi y nos vamos a la peluquería y queremos que vengas vos. Si no, le iba a llamar... Nada, bueno, nada. Yo lo que dije es que vengas vos más que nada. Ah, esta es la proposición para estar... Este es el productor, no es Martín. No, la doble del sol era una toma de titanes en el ring que quiere decir dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo decía que usaban mis dedos. Titanes en el ring. Ya, nos sigamos escuchando. Claro. Oye, es del colo. Lo bueno que es el colo. Ya, bueno, no es que estamos hablando de sol. El sol era la cubucha que salió recién en los medios de comunicación hace unas horas en la Argentina. El colo... Escuché esa guirra en la silla o no entendí por qué. Hay que ver los audios de ella, que sea ella. Pero al parecer, claro, el hombre está... está con ganas de... de ella. Excelente, ya. Oye, nos vamos a la pausa comercial. Nosotros volvemos. 22381 2050 es el teléfono. Hoy hablamos de comidas. Comidas majoneras. La comida que más echas de... La que recuerdas de mamá. La que más te gusta, la que no has comido hace tiempo. O comida de invierno a los picarones, mis favoritos. En el mercado de Chillán. Bien espeso el caldito. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios 6 de la tarde con 37 minutos. Hoy homenajeando al chef Anthony Bourdain. quien nos amanecimos con la lamentable noticia de su fallecimiento. ¿Tan temprano fue? Sí, hoy día en la mañana yo estaba en la ducha y ahí nos enteramos. En el programa La Ducha. No duchamos. Vamos al teléfono. 22381 2050. Mira, me da lo mismo lo que hagas con Chololo y... ¡Halo! Hola. Hola, tucutú. ¡Tucutú! Hola, tucutú. Hola, tucutú. ¿Cómo estáis? ¿Tucutú? Bien, ¿y tú? Aquí estamos. ¿Tu nombre? Ángela. Ángela. ¿Y? Ángela Contreras, de la teleserie... No, no. De distintas teleseries. De todas las teleseries. Ángela... ¿Merkel? Tampoco. Ángela... Ángela... Ángela. No conozco. Ángela. 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 ¿Y tu plato favorito? El pastel de choclo. El pastel de choclo. ¿Preparado por quién? Por mi mami. No. Hola, mamita. ¿Vive? ¿Vive? Mamitis. Sí, mami está viva. ¿Y ella lo prepara? Sí. ¿Y qué tiene de distinto a otro pastel de choclo? Que no le echa pasas, ni cosas como aceitunas, y lo hace dulce. Ah, lo hace dulce y con... No le pone pollo. No le pone pollo. Sí. Eso es una apropiación media sureña, ¿eh? ¿Con una pastelera, entonces? Sí, sí. No, no. Cuestionando el plato de la señora. No, no, yo solamente me estoy... Es que como yo soy colega de Anthony Bulldain, el nombre técnico del pastel de choclo es con la presa adentro. Entonces, no solo con el pino. ¿Este sería una pastelera? Una pastelera de choclo. O sea, la señora compra una pastelera y la meta al horno. Un pastel de choclo. No, pues es con pino, pero con pastelera encima. Con pino con pastelera. O sea, la señora, esta señora, tu madre, compra una pastelera, le pone pino y la pone al horno. ¿Cómo pastelera? ¿Cómo comprar una pastelera? La pastelera se hace con el choclo, hombre. Pero congelada también se... La venden. La venden. Sí, la venden. Es bueno y bueno. Lo voy a arreglar. Todo se puede arreglar. Sí. No, pero tu mamá cocina, se levanta temprano a desgranar los choclos. Al alba. Al alba. ¿Y tiene la maquinita? Eh, no, pero eléctrica. No, pero antes había una maquinita, una metálica. ¿La conociste alguna vez? El molino, el molinito. El molinito, chico, ¿no? Un molinito para... Eso, sí. Yo me acuerdo de la señora ahí levantándose temprano. Y con la albahaca ahí fresca. Hacía el ñeca y el brazo. Hacía el bíceps. Hacía el bíceps. Oye, es que quería contar algo que me pasó ayer hablando de las comidas. Por favor. Ya. Que fuimos a comer con mi esposo. Ya. Y nos salió un pedazo de vidrio. ¿De qué color? Eh, transparente. Ah, ya. Que podría ser vidrio de botella. Claro. Buena. Antonio Borden, chico. Es que creemos eso porque sonó el diente. O sea, cuando lo mordió, entonces pensamos que fue el diente y fue el diente. ¡Qué peligroso! Inmediatamente dinos el lugar y... No, no, pues es que... Sí, se lo hicimos a él el momento al local. Y... ¿Y qué hicieron? Nunca les había pasado y todo, porque somos como muy relajados. Entonces, de hecho, yo creo que hasta pensaron que nosotros habíamos metido el vídeo, porque como que nunca nos enojábamos ni nada. Y ellos así como... No tenían ni protocolo, como para estos casos. ¿Y qué hicieron? ¿Les cambiaron el plato y siguieron comiendo? Sí, más o menos. Así como que nos dieron la opción de pedir otra cosa del mismo tipo, pero no nos lo iban a cobrar. Así como, favor, no nos iban a cobrar eso. Mira. ¿Qué plato era? Unas quesadillas. ¡Quesadillas! ¿Ya? ¿Quesadillas al vidrio? Sí. Quesadillas al vidrio. ¿Y esto es en Santiago? No, en Los Ángeles. En Los Ángeles. Ah, entonces no pueden decir el lugar, porque veas así como en... hay pocos de mexicanos. 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 Pero no, si no, si sabe. pero me refiero. ¿Es un restaurante de comida mexicana o es un restaurante X que tiene fajitas? X, X que tiene fajitas y sí, igual es como bien... Conocido acá, sí. Sí, es un pavo. que tiene una buena reputación. Entonces fuimos a probar y todo, pero no... Pero es que no puede ser, pues, es que no puede ser que un vidrio se arregle con un plato gratis, ¿no? Claro. Me rehúso, me rehúso. Y te encargo la digestión posterior después, porque... No te tragaste el vidrio. No, no, no. Es que a lo mejor se podía haber tragado otros pedacitos antes. Y el pedacito más grande fue el que sonó en los días. ¿Estás segura que era vidrio y no era una...? ¿Qué comieron? ¿Qué sabía? Ah, no, no tiene concha el pollo. No, mira, tenía choclo y camarón. No, pollo y camarón. Y vidrio. Y aparte, ¿pero el sabor estaba rico? Sí. Tampoco estaba muy bueno. No, es que no, como que teníamos la... expectativas muy altas y no, al final no. Me cargó. Y tomo mal. Desde que llegamos, sí tomo mal. Tampoco está para no ir nunca más, ¿Por qué no nos da el nombre del restaurante para...? Quizás no, porque tienen opcionalmente expresa. no, 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 y aparte, yo voy a Los Ángeles, voy a Los Ángeles en julio. La mala anécdota que nos pasó. Sí, qué mala. Un abrazo. Ya, que estén bien. Al menos un trocito de vidrio. Chao. Chao. Una vez, yo conocí a una gente, yo no lo vi esto, pero ellos me contaron que fueron un par prietas y encontraron un ratón adentro del embutido. ¿Le gustaba la espelta del ratón? No, no sé, pero hay un ratón adentro del embutido de la prieta. Obviamente no se lo comieron. Obviamente no se lo comieron. ¿En una hamburguesa hacer una cola de ratón? Ya. Oye, este disco llamado Californication de los Red Hot Chili Peppers cumple 19 años hoy. Dice Emma Funk, así que va la canción a pedido del público. Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos. Estoy hablando de las comidas y nos reímos porque estamos viendo un video con China Suárez que nos mostró del aperitivo sueco que huele a pescado podrido. Oscar Schusterming. Claro, es como un atún pero que tiene un olor horrendo como van de basura. Ha podrido, ha podrido. podrido y que en Suecia se come como un plato muy fino, muy rico y que aquí te ponemos imágenes de gente de otros lados comiéndolo y vomitando con mascarilla comiéndolo asqueroso y en Suecia el mismo otro caballero contándolo pero con el ombligo parado el viejo comiendo. Bueno, pero por ejemplo acá en el erizo cuando tú abres los erizos de mar. Sí, muchos extranjeros con el erizo quedan loco y además que el erizo adentro te hago como un cangrejito que es como... Está vivo. Sí, porque está vivo se alimenta del yodo del erizo entonces tú eso está muy cargado en yodo como una arañita claro, es como un cangrejito transparente entonces eso tú lo aprietas ¿Lo has comido? Sí, como Antonio Burdain te dije. Bueno, Antonio Burdain dice desconfía de la mujer desconfía de la mujer que no come erizo porque una mujer que no tiene más riego una mujer muy timorata eso decía Antonio Burdain en lo máximo el erizo pero nunca nunca he comido bueno, este cangrejito tú lo presionas lo pones entre tu lengua y el paladar lo aprietas y sale todo el jugo y te lo traga ahí y te lo traga ahí a mí no me gustan esos mariscos así muy exóticos una vez fui a un restaurante vietnamita y comí una sopa y la sopa era como cuando los platos quedan sucios y caen y una gota y una gotera y un poco de agua como dice ya lo voy a remojar antes de lavarlo ya, así era la sopa ¿Como con un plato adentro? No, pero el plato con una comida o sea, con una agua el plato era como una agua asturbia con pedazos de cosas sí que sobraron asqueroso asqueroso ya, y el sabor asqueroso ¿Pero cómo va a ser asqueroso, Felipe? para mí fue asqueroso y también esto es muy personal también ya, pero una cosa que no te gusta y otra cosa que sea asqueroso asqueroso, asqueroso, sabía rancio yo no pude tomarlo por eso que desconfío tanto de los programas no Anthony Burden pero los otros programas que dicen es exquisito desde Pancho Saavedra que me encanta hasta los otros personas que hacen ese tipo de programas y a todos lo encuentran exquisito ¿cómo van a encontrar todo exquisito? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes ¿Tu nombre? Daniela Exquisito Daniela, ¿cómo estás? Daniela, ¿cómo estás? Daniela, ¿cómo estás? Daniela ¿Cómo? Daniela ¿Aló? 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 Algo está pasando Aló Buenas tardes Aló Aló Sí ¿Tu nombre? Eso falta Eso falta Energía Falta energía Ahora sí Prendidos Hoy se sale gato ¿Qué decís gato, boludo? No sos negrita No sos boluda Qué bien Aló, buenas tardes ¿Con quién hablamos? Aló Buenas tardes ¿Con quién hablamos? ¿Cómo tú? Juan Juanito ¿Qué pasa, Juan? ¿Juan Araya? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Juan Araya? ¿Juan Araya? ¿Juan Araya? Oye, reña Sí, don Juan Diga Quiero meterme a tu club de fans Ya, que analízalo internamente Sí Ahora vamos al tema No, pero es que metámosle comida también Quiero un brownie ¿Estás drogado? Este es de los tuyos Este es de los míos, sí Este es de los tuyos Atiéndelo tú Ya me voy a tener que hacer Amigo, no tengo Escúchame No tengo No tengo fan clave Solamente lo hice por hueviar a alguien Que me estaba molestando Y que le caigo mal Y no vendo brownies No, pues Bueno, se tomen todos Estamos compartiendo Ando buscando mano El champán Mira, los binarios de cada uno O sea, le va a echar A la Coca-Cola A la lata Oye, amigo ¿Y cuál es el plato preferido? La humita Rica la humita Rica la humita ¿Y la humita que mejor has comido La prepara a quién? La mamita siempre La humita de la mamá No, me gusta que yo estoy del campo ¿De qué parte? Entonces El pueblo se llama San Pedro de Alcántara Ya Perfecto Esta razón Lo gacha No creo No No De Lolol Para allá Lolol Lolol, perfecto La semana Lololina Sí, ahí he ido Sí, buenísima La semana Lololina Carlos, ahí Carlos Cadet Lo llevaron a ver un incendio La ruralidad Carlos Cadet Yo lo he ofrecido a Pancho Sabera Lo llevaron a ver un pueblo Espérate, y cerca de Nilagüe también ¿Viste? Nilagüe Lo llevaron Ah, conoce, conoce Los bomberos de la zona Los llevaron a mostrarle los incendios Como son Saludos a la segunda de Nilagüe ¿Viste? Y nos vas a tener que conocer Todas esas discotecas de ella Yo fui a la plaza De cura Nilagüe Pero es Nilagüe No cura Nilagüe 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 Y la humita Allá es mejor La humita es más rica allá Es que ¿Sabes qué? En la casa la hacemos En una olla de fierro Están negras Ahí está A todo fuego, hermano Ahí está Ese es el secreto Ese es el secreto Bueno, y quedan espectaculares Y claro Y molina en molino a mano Molino a mano Con la mamá Con el vice Con la mamá No, que eso también La ayuda a la mamita Al cortarte bien Claro La mamá en el brazo Natalia Ducó Oye, rufo Moliendo la humita No, y también corta leña No Aguante la mamita Oye, qué rico Después de la humita Chupar la hojita Es muy rico Muy rico Chupar la hojita De la humita Ah, no sé No, no sé Chupar la hojita Chupar la hojita Chupar la hojita Con el hojito Delicioso Rico Con el juguito de tomate O una chilena O una chilena Del olol Chupar la hojita Con el juguito del tomate Antony Burdon El raspadito El raspadito Ah, el raspadito Al otro día En el racero La humita con azúcar O no Una Dos con tomate Y una con azúcar Ah, tres humitas Tres Sí, sí Es que mucha necesidad Sí, rico Oye, primera vez ¿Qué llamas? Primera vez ¡FECIDADES! ¡FELICIDADES! ¡FELICIDADES! ¡FECIDADES! ¡FECIDADES! Y no venía hace rato para la casa O sea, yo no lo veía Y me dijo, bueno, deja este fin de semana Sí, ya, ven para que haga una sábado Toda tarde, bueno, así que estoy cagado Se van a esperar con todo, que río Podrían vender para los huasos caballos de mentira Así como, o un juguete Como de rodeo, como de la Play Sí, igual Yo igual soy como que Estoy a favor del nuevo achato animal Caballo con una maquita de espuma Pero también nos da que comer, fútbol No, para comer Ya, que pase Pero no andar en el rodeo Para que le diga ahí a tu papá Oye, ya, amigo, nos vamos Un abrazo Les vaya bien Abrazo Ya, vámonos con audio de WhatsApp Tenemos más 569-58-79-2865 No, y nos pueden regalar Entradas para su uso, que hay que canalizarlo Con diez medios En el tema de las comidas A mí me encantan los garbanzos, cachai Pero me duele el estómago brígido cuando como Así que por eso siempre un omeprazol antes Y después a comer el garbanzo Oye, pero claro Que comerse una olla entera Tal vez eso te provoca un cólico ¿Y por qué no disfrutar los gases? En vez de tomarse un omeprazol ¿Qué es más dañino? ¿Tirarse un peito o un omeprazol? Lo más rico es comerse los garbanzos Sí, no omeprazol ni nada Y luego irse a dormir Con el sueño que te da el carbohidrato Dormir Estaba aprendido tanto Acá, bro ¿Cómo están? Qué raro que no esté Cuando llegue le manden un abrazo Nada, por acá Aprendiendo a comer asado, hermano Aquí las asadas son filetes de la plata Los locos la tienen atada, chabón Le mando un abrazo Y nada, acá andan los asados por acá Cuídense, que estén bien Peña, te recontra quiero Abello, te estoy queriendo cada día más Desde la plata, mira que estamos bien Sí, pasa porque está lejos No, le puede caer bien a todo el mundo, oye Pero si eso busco Caerle bien a todo el mundo Sí, pero no al tiro de a poco Pero y tú, el primero que te diste cuenta Que yo busco caer bien A todo el mismo equipo ¡Tú justo! Buena, cabro Miren, yo creo que cualquier comida Que haga la abuelita Es maravillosa Cuando uno se va de la casa No, tampoco es así La comida de la abuelita No, necesariamente A mi abuelita le quedan los fideos así Por ejemplo, aquí Los porotes y las lentejas De mi abuelita Son la raj Y cuando voy a la casa a ver Siempre me tiene su plato de comida Calentito, rico Cuando era la niñez Eso No necesariamente Está bien el cariño Y que uno come por cariño también Y la abuelita expresa su amor Con la comida Pero no siempre queda bien Yo tenía una abuelita Que comía, cocinaba arroz con leche De postre Y a mí me encantaba el arroz con leche Pero no le quedaba bien Apelmazado Malo Mucha canela Desabrigo Muy seco No Está malo Está malo Un ripio Un ripio Yo no como esta masa morra Hola chiquillos ¿Cómo están? Bueno mi platos favoritos Que lo hace mi mamá y mi señora Son los porotos con rienda Compadre Pero rico Con un toque de Caldo mayo de longaniza Y también lleva longaniza Acompañado de una fina cebolla Escabeche Ahí me mató Ahí me mataste loco Y la ensaladita Tomate solo O a la chilena también Eso Me fascina Ese claro Lo puedo repetir hasta tres veces compadre Tres veces Que estén muy bien Pero ¿sabes qué? Lo único que encuentro raro Si tiene longaniza ¿Para qué le voy a poner una caluja? Porque no lo cocina él Porque un caldo mayo de longaniza Y una longaniza Sí, porque no lo cocina él No tiene idea Capaz que ni le ponga un caldo mayo No es necesario No es necesario ¿Te hay longaniza? No sabes Claro, si no hay longaniza ¿Qué pasa por no cocinarse uno también? O cuando le ponen vienesa Le ponen vienesa cuando no hay longaniza ¿A quién? Como pulpito Como pulpito Yo lo he visto eso En otras realidades Vamos a comer pulpito Pulpito Mayonesa Con un sachet Y yo era un compañero de trabajo Que dijo Oye, vamos a comer a casa pulpito Dijo Oye, vamos a comer de pituco Pulpo en su tipo Y dice ¿Sí? Pulpito Vienes así Ah, yo también fui a una casa Y me tenían esperando Con ese cóctel Y dije pulpo Y dije, mira Pulpo en su tinta Bien te ha ido Y eran como decía ella Dianesa Dianesa Ya, nos vamos a la pausa comercial Pongámonos serios Siete de la tarde con seis minutos Estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios Día viernes Y se viene Y se viene Y se viene Y se viene Oh yeah El fin de semana Este va a ser el audio del WhatsApp de hoy Aquí nos vamos Aquí sangre, pato Y puta El Kikanki es casi Más rico El que hace mi señora Es de los dioses Saludos Saludos La señora le ganó la mamá Ay, ay, ay Chacho ¿Qué pasa con ese cocimiento De un día para otro? Mmm Levanta muertos Puta, la radio Pulea Sí Bueno cabros Tucutú Puta, a mí me encanta la comida peruana Sí El lomo saltado El Ají de gallina Oh El mariquierra Puta, lo amo Cabros Tucutú Desde Concepción Aquí A mi juicio No hay mejor plato que el disco En Santiago creo que le dicen cocimiento Y con sutiles diferencias culinarias En Chiloé o en el sur le dicen pulmay Eso cabros Buen programa Saludos, saludos El garbanzo es lo mejor Bueno, apoyo al amigo del garbanzo y del microasol El microasol es necesario para disminuir la acidez Toma calma que los gases anglofeñas Y como el garbanzo viene con harto aliño El oyejo y todo lo demás El zapallo Produce harta acidez Hermano Ah Vamos Hermano, ¿qué pasa? Buu Ya no se lo escucha Vamos al teléfono Vamos al teléfono mejor Ya 22381 2050 Es el teléfono de los 40 Aló Pongámonos serios Buenas tardes Y a Bellus Anda Nos mandamos a comprar café Aló Hola Tucutú Hola Miris Uy, me muero que me comunico con ustedes Por supuesto Por supuesto que sí Peña Salina Era el vino más rico de la radio Y Felipe Te sigo desde que eras el niño araña Soy el niño araña Me encanta Pero que no está el Felipe Lo mandamos a comprar a la máquina de abajo Pero conversemos Pero no importa, conversamos Ya conversamos ¿Cómo te llamas, amiga? Sandra Sandra, ¿cómo estás? Te presento acá a los cabellos China Suárez en la casa Hola, Sandra Hola, China Suárez ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sandra, buena Hace rato Hace rato, hace cualquier rato Y primera vez que me atrevo a llamarme Y me comuniqué con ustedes No te puedo creer Pucha, no te podemos cantar Sí, sí, sí Escuché, pues ya le cantaron a otro Pero no importa ¡Qué desperdicio de canto! ¡Qué desperdicio de canto con este otro! Sí, qué desperdicio Bueno, eso, me encantan Me encantan Oye, del plato de comida Me encantan las entrañas Las entrañas a la parrilla Las entrañas Sandra, ¿llegó Felipe? Las entrañitas ricas Felipe ¿Pelipe? Sí Me encanta Te vengo mientras Compras para ir a verte al mori Esta otra semana ¡Excelente! ¡Excelente! Ya te esperamos Me encanta Te sigo desde tu pasado farandulero Con todo Me encanta Sí Te esperamos entonces en el mori Con unas entrañitas Unas entrañitas Me encantan Con su buen tindino tinto Bueno, la entraña es Para la Digamos como que vendría siendo El apetizer del asado Porque es como un corte De vuelta y vuelta Es rico Es palparrillero ¿Picoteo? Es palparrillero Exactamente Claro, entonces es como de picoteo Igual se sirve como plato Es rico Pero lo importante es que se tiene que cocinar poco Y plato, la carbonada ¿La seca o mojada? No, mojada con sopita Con una sopita ¿Como sopita? Una carbonada con sopita Sí, rico A mí me gusta un poquito más seca Pero eso es justo de cada uno Exacto Me gusta un poquito más seca Un poquito más sequita Así la preparaba La carbonada seca es como plato de verano Igual Y la carbonada Digamos, la sopa de carbonada La carbonada seca yo la conocí ahora más vieja Más grande Porque antes nunca Pensé que no sabía que existía la carbonada Yo al revés Fíjate Yo conocí la seca primero Y después la otra ¿Y es verdad que esas son las cosas que sobraron del día anterior? No, pues mi lo que sobra del día anterior Un ajiaco Un ajiaco, bueno Pero también a la carbonada le puse el metiendo Un trocito de tomate Que quedó No, guácala Guácala Bueno, hay distintas realidades Hay distintas realidades Pues Soledad Es verdad Sandra Oye, Sandra Y por ejemplo ¿Cuál va a ser el plato que más vas a extrañar? O que extrañas que te hacía tu vieja O la persona que cocinaba O alguien que ya no está Claro Ah, y la que más Los porotos granados Los porotos granados con mazamorra Qué rico Y con ensalada chilena Eso me lo hacía mi abuela ¿Y ella ya no está allá? No, pues ella ya no está Eso fue hace años Pero me hacía porotito granados Qué rico comer Y de ahí echarse en el sillón A ver tele Rico Ahora para esta lluvia chiquilla Una subaipilla pasada Sí, po Oh, sí Una lluvia que viene este fin de semana Una rica subaipilla pasada Ahí sí Que sí Esa te la compré Me la compraste Con un vino navegado Te gusta, ¿no? Me gusta Pero igual es una lata Hacer la subaipilla Es rico Pero hacer la subaipilla Es como una pasquera Es una lata Igual es una lata Hacer la salsa De la Sancaca Te queda buena Con Sancaca Queda bueno Rico Con una subaipilla pasada Con el frío que se viene Para este fin de chiquillos Ahí Nos vamos a acordar de ti Amiga Sandra Sí, ya, acuérdate nomás Ya También me voy a acordar de ustedes Ya Sandra Sandra, te queremos Besos Chau, nos vemos Un abrazo Nos vemos Hasta el fin de chau Chau, chau Vámonos a la Sandra Ya, oye Nos vamos con una cancioncita Y volvemos con más llamados Acá Pongámonos adiós Pongámonos Algo que yo encuentro Es pecar Después de un asadito El día siguiente Su ajiaco Uy, qué cosa más rica Con ají merquén Espectacular Saludos chicos Ah, es que suene Saludos Saludos a los conductores De As Que Suene también Programa Entre 4 y 6 de la tarde Con Carlos Cabello Y Víctor Velázquez Víctor Velázquez Ya, oye Vamos al El Bombero Vamos al teléfono 223812050 Aló, buenas tardes Tu nombre ¿Cómo está ahí? Isaac Isaac De acá de Buen Abuel Cabro Primera vez que estamos Buena Bueno Isaac No te podemos cantar Ya sabía Ya se cantó Ya, pero estamos Oye Isaac ¿Y tus comidas? Mi comida La favorita es La lasaña Pero estoy ahí En Con una Diyuntiva Diyuntiva ¿Por qué? Porque Mi polola La hace estilete Y mi mamá también Entonces no sabe A quién darle No 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 sabe a quién darle el voto No El voto Eso no Yo creo que no Yo creo que ahí está No Yo creo que no se atreve No se atreve ¿Es el igual? No se atreve Yo creo que tú y yo Y todos los que estamos acá Sabemos Ah, sí Sabemos quién es La persona que De quién De quién es la mano Que más te gusta para comer Sí Pero no se puede decir Porque te va a salir pelea Es que no, no Lo que pasa es que Las dos lo hacen La hacen bacán Pero Tienen su Su método Porque sé ¿Y cuál método te gusta más? ¿No te pueden gustar Los dos por igual? Así Entre nosotros Sí El de la polola El de la polola ¿Viste? El de la polola El de la polola Malagradecido Te derriste De la mano de la mamá Malagradecido Déjate de fomentar El pollerismo Malagradecido Está muy bien, amigo Muy bien ¿Está ahí Felipe? Sí ¿Quién está? A la vida Lo vengo haciendo Desde que Veo su video en YouTube Cuando estaba en el SQP No sé ¿Es una buena noticia? O para preocuparnos Ampla trayectoria De gran trayectoria Dilatada trayectoria Hoy son 20 años ya Que llevo acompañando A los chilenos Con mi buen humor Gracias Con mi buen humor Oye Yo creo que También reconocer a la mamá Porque la primera lasaña Te la comiste con tu mamá Pero no es la más rica Está claro Es que también el paladar Va cambiando Cuando niño uno Por ejemplo No te gustan los mariscos A los niños Ninguno le gustan los mariscos Y ahora Después de Es lo más rico Y así pasa Pero tu mamá Te pregunta por ejemplo Te ha puesto Contra la espada de la pared Y te ha preguntado ¿Y a quién ha salido La señora rica? Tú por la lado yo Sí ¿Y qué le ha respondido? Tú No, es que ahí No puedo No puedo dejarla así como Tengo que decir Es que el de ella Es que ahí el problema Que muchas personas Muchas personas Expresan su cariño A través de la comida Entonces decirle Que su comida No es la más rica Es como Ofenderle Como decirle Mamá No te quiero tanto ya Sí Pues no Ahí me quita el apellido Todo Así que cómate las lasañas De la mamá nomás Y dile Lo mejor mamá Pero Con un bajón Con un bajón Después Es que con un bajón Claro Tómate con manjar Que va bueno Sí Yo me comía Las mayonesas A cucharadas Antes Con un bajón Con un bajón Todo es bueno Sí Ah Por eso te me hace la piel Yo conocí a una persona Yo conocí a una persona Que va al bajón Y no engordar Comía fruta Y la preparaba antes Ponía zanahoria Frutita Una bandeja Entonces nuevamente el bajón Pero igual no le resultaba Porque comía fruta Fue el azúcar Pero igual seguía con hambre Sí Seguía con hambre No es que el bajón Es otra cosa Y tenía hambre De una pizza Oh Es verdad Amigo Yo le recomiendo Que sea directo nomás Y lo diga Mamá ¿Sabes qué? Me destete Tu lasaña ya no es la mejor Mamá la lasaña mejor Es de mi polola Pero a ti Te recuerdo con mucho cariño Tu lasaña No Después la mamá No la va a tener Y para qué hacerla Hacerle pasar un mal rato No Pero para qué tenerla engañada Está pensado La lasaña de la mamá Mira Él le va a decir Mamá tu lasaña es la mejor La señora Después Cuando crezca Va a empezar a hacer más lasañas Porque cree que al hijo le gustan Y no le gustan Entonces va a esperar Todos los fines de semana Con lasaña Ojo Porque todavía no me ha tocado Comerme una lasaña Con mi polola Y mi mamá al mismo tiempo ¿De quién? ¿De ninguna de las dos? Por ejemplo De mi mamá No me ha tocado De mi polola Casi O sea ¿Tu polola no conoce La mano de tu mamá? Sí No Si la conoce Pero es una polola reciente ¿Cómo? Es una polola reciente No Llevamos cuatro años Yo creo que debería atrever Atrever Dile a tu madre Dile a tu madre Que ya no es la cocina más rica Si está bien Es normal Así es la vida Ya va amigo Un abrazo Chau mal hijo Vale cabre Chau mala clase Que te vaya bien Nos vemos Cuídate A mi pasa cuando voy a la casa de los papás Noto que la comida es con mucha aceite Mucha sal Muy a la antigua En la once La mantequilla Y ahí Nada light Por ejemplo A mi mamá Le quedaba muy bueno el puré Pero yo lo superé Ah Si Lo mejor que tu mamá Sí Porque ahora ya estamos con pres Yo me acuerdo Antes la once Eran con una paila Con huevo y ají Y pan Hasta Y más Más y más pan Sin medida Sin medida Hasta cuando se acabara Un kilo de pan Para la once Para dos o tres personas Que tiene doce años Así que la teta Aló 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 El niño tetón Así que la teta Con el pan con ají Y huevo Huevo Me gusta el pan con médula ¿Cuál con médula? Sí De los obuco El tosacana de los obuco El tosacana de la médula O sea no comió El pancito del manizal Ojo Aló ¿Con qué no hablamos? Tucutú Con cremente Tucutú ¿Gerente? Clemente 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 Tu plato favorito ¿Y quién lo preparaba? ¿O lo prepara? La verdad las cosas Eh O sea soy súper fácil Y los taerines Con crema Y salchichas Para mí Una delicia Son lo máximo O sea tú comes por llenar la guata Nomás Independiente De quién lo prepare O sea mi papá Mi mamá Mi polola Ex polola Pues es que me regodión Sí Pero mañoso Pero uno de repente Desconoce manos Cuando hay que comer A otra casa No es como No es el plato Que tú pensabas Falta sal Claro Es verdad Es verdad Pero la gran mayoría De las veces Si no todas Me ha tocado Su Su buena experiencia Ahí con los taerines Con crema Súmale la salchicha O jamón Sin problema Ninguno Es todo de costumbre Igual Puede ser De costumbre Es para dar Sí Sí Y si ya nos ponemos A pensar en comidas Más Más elaboradas No sé Confío con creme Tailandesas ¿Cuál? La comida tailandesa Muy rica la comida Thai He tenido ocasión He tenido ocasión De probar ahí ¿Y ahí qué tal Andrés? Y esa Esa me ha tocado Muy buena experiencia Es rica Muy mala experiencia ¿Por qué mala experiencia? ¿Por qué? Pues no No porque De repente te tocan cosas Que no te gustan De repente te tocan cosas Que te caen mal El garzón Tú me ahí sigues Típico Así que No Yo doy fe Que Por lo menos Los tairinos Con crema y solchicha Apañan Sí Rico Y ya para el bajón Yo creo El mejor bajón De todos Que comió Fue Un bajón Que nos hacía La mamá Un amigo Después con carrete ¿Por qué llegamos A la mamá? Él planteó el tema ¿Qué? Es que el bajón Es parte de la comida No podías sacar El bajón De la comida Sí Sobre todos los fines de semana Menos un viernes Creo yo ¿Y ahora qué Quieres atravesar? ¿Ya por ahí qué hacía? De un joven No, hacía Hacía un bol Así gigantesco Con tutti frutti Y arriba le ponía crema Oh Y nosotros Decíamos Pucha Después del carrete Llegáis coveteados Se te va a cortar la leche Mentira No pasaba nada Más rico todavía Incluso un poquito Un poquitito de vinagre Era como un ponche Dentro No, porque era un poquitito de vinagre Un poquitito así Terminaba como un Danquiri Me encanta el tutti frutti Con crema Un poquito de vinagre No podría comer un macetero Un abrazo amigo Cuídate Un abrazo Cuídense cabrón Que te vaya super Nos vemos Chau chau 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Oye, no hemos pescado el Twitter Sí No, no hemos pescado el Twitter Nos vamos al Twitter Arroba 40 Chile Oficial No hay como las pantrucas O pancutras O pancutras Pancutras es Pancutras Hechas por la abuela Emma Funk Emma ¿La abuela Emma Funk? ¿Qué se llama? No Que lo leen La abuela La abuela de Emma Funk Ya A mi vieja Los tallerines Le quedan buenísimos Mi novia El Chakikán Que hace ese espectacular Dice Bahuan Albo Excelente tema Te pusiste DJ Liderman Califa Daniel Retamal Mi favorita Cochayuyo Que hacía mi vieja Dice Johanna Herrera Ya ¿Qué más tenemos? Me acostumbré a comer sin sal Porque mi mamá nunca cocinó con sal Y cuando me voy a comer a otro lado No me gusta mucho Fernando dice Oh, qué lata Sí A mí me pasa parecido De hecho a veces pido Por favor sin sal Sergio Miranda dice ¿Cómo fomentan el odio nuera suegra? No No estamos fomentando Estamos sanando ¿Tú no estás fomentando? No, estoy sanando a la gente Estoy sanando para que asuman las cosas Que le diga a la mamá Que es lo más rico del mundo No, lo puede No, le está mintiendo Y si la vieja va a hacerle todos los días lasañas Pero si no la ve tan seguido tampoco Si está con la polola Es el nivel de mamonería Que la mamá es la que más cocina Más rico Evidentemente la va a ver todos los fines de semana Mamá, qué rico Ah, sí, mamá, qué bueno Sí, está bueno, está bueno No, si trata a tu mamá, sí No, no, no La comida es una excusa Para tratarla mal La comida que más me gusta El pastel de choclo A mi mamá le queda De Lolo Manolo Dice Daniel Reta De Lolo Manolo Qué tal El plato de mi abuela Lentejas, arroz, huevo revuelto Chorizo y tomata la chilena con pebre En el mismo plato Dice Master Oz Me he dado cuenta que hay mucha gente Que le tiene mal a los veganos Si los veganos están en la suya Harta gente esa Ay, los veganos Fíjense los tranquilos Cada uno con su gusto Con su estilo de vida Cada uno con su locura Cada uno con su estilo de vida Aló Como uno sanguinario Come carne Buenas tardes Aló, buenas tardes Hola, hola Peña ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo mío? Hola Felipe Bien Compañerito Aquí estamos ¿Y usted? Aquí estamos Querido amigo Nosotros estamos esperando De un champán brut Yo los sigo del día uno Querido amigo Ustedes dos Bueno Ni hablar al Felipe Lo conozco De que tenía las neuronas Al interperie De hace muchos años Yo soy harto mayor que ustedes Y la verdad que Los felicito Y la verdad que Me entretienen mucho Yo la verdad que los sigo Si eres mayor que nosotros Deberías tener La suficiente madurez Para no definirte No mayor Con neurona Al interperie Con neurona Al interperie Y yo Neurona Al interperie Con pelanas de eso ¿Pero qué adienes? Yo tengo 54 años 54 No jovencito Hay su carrera ahí Hay su carrera ahí Pero que bueno Que llame a alguien mayor que yo Me tranquiliza Me tranquiliza Vamos a poner una cortina Yo ni siquiera quiero ver Estos videos Porque la verdad que ya no Para este momento Ni siquiera bueno recuerdo La verdad que Te ves ahora Esta canción Te la dedicamos Esta Felipe Y el auditor Musicalizado por Feña Vamos Conversen Oiga amigo ¿Y qué plato? ¿Qué plato? Le gustó un plato Pero criaturero Uno rico No La verdad que Espera Uno que tiene todos los años Ya la verdad que Comía mucho Yo soy del sur Y la verdad que Nosotros compartíamos mucho Comiendo asiaco Después de los asados El asiaco La carne Y una de las cosas Que nadie ha visto Que en esa época La carne Se tenía que dejar en la parrilla Y la carne Tenía que quedar Pero tostada La del asiaco Si pues amigo Exacto Para que yo me colore el caldo Y en general en ese tiempo La carne bien cocida Si esto es una tendencia nueva De que la carne Tres cuartos Casi cruda Que es más fino Como es la cruda Eso es de ahora La carne cocida La carne del asiaco Tiene que ir cocida Y bien quemada afuera Porque eso le da el color al caldo Y el sabor a ceniza Que me da un saborcillo Peña como medio amargoso Que ese es el sabor Que tiene especial Si pues Yo no tengo recuerdo De mi mamá Ni nada Porque las viejas No salvaban a nadie Cocinando Porque En mi pasado Tenía Buena historia Y había dinero Y tenía nana Así que Las nanas cocinaban Las nanas Mi abuela Mi abuela y mi mamá No me conocían aquí a nadie Así que no La verdad que Me pasó parecido Mi mamá Comíamos Mi papá Después Era el de De preparar gnocchi En las mesas El viejo italiano El viejo italiano Sí Peinado y juntarse en la mesa Sí Qué rico Es otros tiempos Por otros tiempos Y calladito Felipe Y calladito en la mesa Calladito en la mesa Y peinado Sí Si se te fuera a ocurrir Opinar algo Y bien peinado para el lado Con el pelo con domina Andar chascón Exactamente O limón Ya para amigo Un gran abrazo Querido amigo Que les vaya muy bien Y nada Vamos para adelante Se le quiere amigo Un abrazo Un abrazo Old school No muera pronto No muera pronto Bawal en sepia El programa Bawal en sepia No muera pronto Así los deseos De este programa Con el auditor Tiene 10 años más que tú Nomás ¿Cuánto? Tenía 50 10 años más que tú ¿Cuánto hay 3? 3 años más que tú Casi lo mismo Casi lo mismo 10 años más que tú 10 años más que yo Nomás Saludamos a la nueva Toddy Block Cuadrada y con relleno Sabor de chocolate Cabros Apruebense Apruebenla y atréganse A romper el molde Y Tienen que estar claro Porque la Toddy Block Puede ser una de Las comidas que jamás Olvidarán Porque rellena con chocolate Ya, oye Mira, la verdad que tenemos Un audio Mira, dale La mejor cosa que he comido En esta vida Es cuadrada Sí Cuadrada La nueva Toddy Block Chao cabros Concuerdo con el hombre Sí, concordamos Vamos a la 7 con 38 Aquí en Pongámonos Serios Pongámonos Serios Hola muchachos Hola Bueno, yo estoy casado Hace 4 años Y las comidas Ya no son Lo que eran antes Un monólogo ¿Qué más? ¿Cómo? ¿No desarrolla? A ver de nuevo ¿Cómo vas a decir eso nomás China? ¡Lo cortaste! Lo cortaste ¿Lo cortaste, Carlos Cabello? Discriminado Hola muchachos Bueno, yo estoy casado Hace 4 años Y las comidas Ya no son Lo que eran antes Mi cuñada Cocina Horrible Pon lo mismo Con la música De N.A.C.U.T.O. Por favor Las ya no son Lo de antes Mi cuñada Cocina Horrible Hola muchachos Bueno, yo estoy casado Hace 4 años Y las comidas Ya no son Lo que eran antes Mi cuñada Cocina Horrible Esto le va a tomar represal Contraín Buenísimo Buenísimo Ya Buenísimo Vamos nomás China De un joven Algo que yo encuentro Es pecar Es después de un asadito El día siguiente Su ajiaco Uy, qué cosa más rica Con ajímerquén Espectacular Espectacular Es que suena El ajiaco ya lo escuchamos Sabes que si lo habíamos escuchado Por eso yo decía Entonces El ajiaco Que muy popular Y el misma persona Porque dijo A que suena Lo pusiste Lo pusiste porque decías A que suena Te estás publicitando Nuevamente tu programa Tu programucho En este programa No contento con dar Sus redes sociales La comida más rica La que hace mi negrito Que cocina maravilloso Todo lo que él prepara Le queda rico Y una pequeña corrección El pulmai Es el curanto Pero en olla La discada Es porque se hace En el disco Obvio Y puede ser De carnes De mariscos O mezclados Besitos Besitos Yo creo que está Obcecada por el amor Y en el legrito No sé el que mejor cocina Evidentemente Es que por eso Todo se entremezcla Entre el amor Que la cocina Como, claro Genera como sensaciones Placenteras Entonces de repente Si estás enamorada De esa persona Y te hace un plato Puede no ser tan rico Pero el amor Que te genera esa persona Puede hacer que tú Generes tanta endorfin Y encuentres tan rico Y plan Placentero comer Ese plato que piensas Que es mejor Pues el mismo plato En la misma situación Pero ya no en una situación De amor Sino que ya de pelea Chato Claro, chato El mismo plato Salta sal A la hueá Está duro Está duro De comida del mundo Del pastel choclo Frutilla Pero que no lleva Ni choclo Ni frutilla Sino que lleva Arándanos ¿Cómo? Ese plato No es que no había Es muy fome ese chiste Le gusta el pastel De choclo y frutilla Pero no le gusta Ni el choclo Ni la frutilla Le gusta con arándanos O sea, no le gusta Ay, ay, ay Pero pa' qué La persona Cabo, no hay como La guarita la jardinera Pero mi vieja No la sabe Para Mira La guarita la jardinera La guarita la jardinera Pero mi vieja No la sabe Para Qué lástima Qué lástima Qué lástima Ya que estás Las manas La hija Qué lástima Ya, nos vamos al teléfono 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Vamos muchachos Se puede decir Mi mamá no es la que me cocina mejor Vamos Hagámoslo como ejercicio Hagámoslo como ejercicio Tenemos menos pollo y húdol Mi mamá cocina bien Pero mejor cocinada Mi nanita nieves Cacha, mira Muy bien Listo Mi nanita nieves cocinada Pero una delícica Es que voy a verla Cuando voy a Concepción Y voy a ver la lota Siempre me tiene pastel de choclo Y el almuerzo viene pegado a la once Entonces son como 6 horas de comer De comer Ah, por eso Yo se me sé Encuentro una explicación A algo Ah, por eso ¡Aló! ¡Aló! ¡Tucutú! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, amiga? ¡Oy, yo estoy por cortado! ¿Y ahí? Es igual ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¡Ahí sí, súper! ¿Y ahí sí? ¿Y ahí sí? ¡Ya, tucutú! ¡Dónde está que lo arreglé yo! ¿Cómo te llamas, amiga? ¡Aló! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ivonei Sí, esperé que jugaran Los emociones de los nombres conmigo Pero no Ivonei Ivonei Con S No, con B Con B Ivonei 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 Pero con S Al principio Fibonei Sí, así Como Phoebe de Friends Sí, una cosa así Fibonei Fibonei Sí Oye, qué extraño ¿Y de dónde es tu nombre? Mira, un montón de partes Es un pueblo originario de Cuba Están los Siboneyes En Venezuela también Tiene sido una cosa súper distinta Así que en verdad Hermoso nombre entonces Pero tú eres chilena Hermoso nombre Sí, chilena Gracias Chilenito Hay una canción también ¿Qué se llama así? Ah, es la búsqueda Fibonei Sí, se llama Fibonei Fibonei, yo te quiero Yo te adoro una cosa así Fibonei Fibonei A ver, China, búsqueda tú ahí en el YouTube Yo conocía Simonei Sí, es más típico Es más típico Es una cantante venezolana Y Simonei acá La ex vocalista de Mamazol Creo que se llama Fibonei No, es de Fibonei Fibonei O sea, ¿no? Chútanos Fibonei Bueno, amiga ¿Le encontramos la canción? ¿Ah? Fibonei Fibonei ¿De quién es la canción? No creía No existo eso ¿Por qué no le crees? De antigua Súper antigua Súper antigua, ya Y vamos con su comida preferida ¿Cuál es? Mira La verdad es que me gusta Soy súper buena para chatarra Entonces me gusta así como Una comida rápida Y lo que más me gusta Es que hace mi pololo Es la pizza ¿Hace la masa él? Todo Todo Hace absolutamente todo él Ya ¿Y cuál es la que más te gusta La pizza, por ejemplo? ¿Qué ingredientes tiene la pizza? Uh, le echamos de todo De todo, ¿verdad? Le echamos choclo Champiñón Carne Torijo De todo un poco Y la lazaña también le queda buena ¿Y cada cuánto hacen eso? Uh No sé una vez a la semana Oye, yo ahora es que ustedes Están juntos ¿No han engordado? ¿Sabís que yo no? Yo siempre he sido muy buena Para la chatarra Pero no engordo tanto O sea, con un poco promedio Tiene el metabolismo rápido Tiene el metabolismo ¿Y él? Él Él ha engordado un poco más Desde que está conmigo ¿Tetas? Está más guatoncito No, caderas ¿Tetas? Pero es que era flaco Cuando yo lo conocí muy flaco ¿Entonces está mejor ahora? No, po Sí, po Ha sacado cuerpo y todo Muy bien Es que a muchas mujeres Le gustan así ¿Tiene pello? Grandote ¿Cómo? ¿Tiene pello? No, no tiene pello Ah, ya, está bien entonces Sí, no, está bien No, el límite es la teta No, creció de espalda Y eso, pero no Así como de guata ¿Pero cómo? ¿Comiendo pizza creció de espalda? No, pero Está más grande, po Pero no, tiene guata ¿Cachai? Pero no será que tú estás enseguecida por el amor Por supuesto que lo estás Porque cómo como el comer pizza Va a estar con más espalda O sea, la gente no iría al gimnasio a hacer crossfit Si no iría a comer No, pero es que hubo un tiempo que estuvo en el gimnasio Pero por eso sí, o sea Al fin y al cabo Por comer tanta chatarra No tiene guata Felipe está obsesionado con el físico No, 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 no Pero es que Así que no te preocupes Creo que esta pregunta Siempre lo mismo Y el levy Oye Y eso que dijeron delante Que uno cuando pelea Como que a gente las comía normales y todo Es mentira Porque yo he discutido harto con él Y sigo pidiendo que haga pizza O una saña Porque cocina bien, ¿cachai? Enseguecida por el amor Enseguecida Hay hombres mejores Hay más pesas en el mar ¿Cuánto tiempo llevas con él? Cinco años y algo Ah, están ahí Espérate dos años más No, pero cinco años ya No, pero si ya con hijo Igual es distinto Porque es lo mismo ¿Y el hijo, tío? ¿Es bueno para la pizza también el hijo? ¿Es para la pizza del papá? Eh, sí Las dos niñas Tomen harto ¿Desde qué edad un niño puede comer ya comida de adulto? Me refiero a un asado ¿Cuando sea adulto? No, pero un niño Depende Nosotros siempre le damos a las niñitas de todo Buscamos un pelo Desde que puede masticar un pedazo de carne Me imagino que le dais un asado Ah, claro Cuando ya le salen dientes Como si fuese un Un perrito Un hamster Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando chico Mi primera comida así como más de adulto Tenía como siete años Cholgas con queso ¿Cómo? Cholgas con queso Uy, qué valiente fuiste Porque a los cabros de chicos no les gustan los mariscos Sí, no Uy, a mí todavía no me gustan Terminé en forma Ah, no, amiga Te estás perdiendo muchas cosas buenas Los mariscos son los más A mí es mi favorito Te estoy perdiendo muchas cosas buenas, oye Sí No, no, los mariscos ¿Sabís qué me pasa? Hay chachado que viene en las conchitas Y tiene como una parte negra Una vez mi abuelito me dijo Porque él trabajaba en el mercado Me dijo que esa era como la saca de esa Aguadito, no tiene ni idea Ese vierca Ahí está Ignorante Está bien Con todo respeto por la memoria El señor ese Pero te inculcó No, no, está vivo Ignorante Viejo de mierda ¿Cómo es? Ignorante el viejo Te dice una voy a ti Que no como Porque cómo comerte la cara Nada que ver Ignorante Nada que ver No le gusta a él No deja vivir Ignorancia Ignorancia Amiga, te mandamos un abrazo Muchas gracias por llamarnos Ya, besita que también Chao 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 Pongámonos serios Era Crachi con Off and Back Eh, canción para que se prendan ahora Camino a la casa Van camino a un happy hour Bueno, buena canción para ir ahí Moviendo la pelenga Moviendo la pelenga Inadecuado Inadecuado Pero la pelvis entonces ¡Aló! ¡Cocotú! 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 Buenas tardes ¡Cocotá cabrón! El último tucutú de la semana ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estás cabrón? ¿Cómo estás Feña? ¿Cómo estás Felipe? Bien compañero Aquí está un cabrón recién saliendo a la vega Nosotros estamos a siete minutitos ¡Siete minutitos! ¡Estamos re de tuve! ¡Buena, buena! No es que no nos guste nuestro trabajo No es que no nos guste nuestro trabajo Pero estamos a siete minutitos ¡Nada! ¡Ponete los tabatillas con clavos! Sí, pero aquí seguimos atendiendo Seguimos atendiendo público hasta la ocho ¿Cómo se llama mi guachito? Andrés González Andrés González ¿Y? ¿De dónde? De Budahuel Bueno para el diente Se nota Tiene voz de doble pera Tiene voz Al lado de la olla Tiene voz de una guada importante De su sandía Tiene voz de mejillas pegadas Infladas Tiene voz de ausencia de cuello Tiene voz Ausencia de cuello Así es viejito Buen tema cabrón A mí el plan que me gusta a mí El poroto con Pirco viejo ¿Con qué? ¿Pilco? Con Pirco Desconozco Es con choclo Pero sin caldo Es como los perotos de granado Exacto Pero sin caldo ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, pues seco Seco Como la ensalada de perotos Pero en vez Se entiende Pero caliente Claro Oiga Oye ¿Saben qué? Sé que el último llamado se echó Sí, pues Sé que es el último llamado Pero quería referirme a la muerte De Anthony Bourdain Por favor, sí De hecho, eso nos motivó hoy día Hablar de comida esto Anthony Bourdain Que es el ídolo de Feña Salinas Que es el Anthony Bourdain De Providencia El Anthony Bourdain periférico Oye, pero bien raro Se pegó la última vuelta a Chile Y murió Raro, viejo ¿Cómo? ¿Su último viaje fue a Chile? Sí, por exacto La última visita fue a Chile Lo que pasa es que cuando nos juntamos acá Él dijo que Chile era uno de los países ¿Qué le preguntaste? Que aquí le había aparecido acá Como cocinaban acá Porque yo consideraba Como cocinero, obviamente Que acá se cocinaba bien Pero se aprovechaba un poco Los ingredientes que hay acá En el país Comprado Comprado Cállate Comprado con Por ejemplo Cállate te dije Comprado con Con Perú, por ejemplo Que es mucho más amplio La cantidad de papas que tiene En fin Y él me dijo que estaba de acuerdo conmigo Pero le había encantado Chile Su paisaje Su comida De hecho Salía en el reportaje Decía que lo habían llevado Al cigarita De Quinta Regiana Allá en Piña Exacto Fuimos Al cigarítico Sí, al cigarítico Exacto Y que le hicieron probar El completo Más grande El completo Claro Y Dijo que era Era Como un exceso Un zapato Un zapato Con las palabras del zapato Zapatos de payaso Alasio Exacto Pero le gustó Porque después Cuando nos fuimos a Labán Me dijo que sí Que había hecho la talla Mala onda Para la cama No, pero Eso, cabro Quería contar esto Y nada Feliz Feliz fin de semana, cabro Pónganse los zapatitos Vamos a carretear A carretear A carretear A carretear A carretear Cuidado A carretear A carretear Cuidado con la aorta Tengo la terrible C, cabro Está como Bitoco Ya, amigo Un abrazo Ya, el fin de semana Muriel Esta persona El fin de semana Un paro cardíaco ¿Cómo lo podríamos sentir? Pésimo Se notaba que era gordito Porque le gusta Aló 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 Sí, hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Alexander, ¿de dónde llamas? De Los Ángeles De Los Ángeles Alexander Allá nos escuchamos en el 94.5 94.5 Alexander, ¿tu plato preferido? El caldo marisco Riquísimo El caldo de marisco O el caldillo El caldillo ¿Por qué tú te refieres A la paila marina? No sé, en realidad ¿Pero caliente o fría? El caldillo viene con el pedazo De pescado La paila marina Claro, también Pero no la paila No, no, no Es frío Frío Bien frío Pero igual se calienta después ¿El mariscal te gusta a ti entonces? Sí ¿Es como una ensalada de marisco? ¿Mariscal caliente o frío? Sí No, pero el mariscal es frío Porque es de La almejita Es del mariscal caliente Sí, bueno Pero ese se llama más Parecido a la paila marina Está hablando del frío Que es como Oye, es primera vez Que me contestan Buena, compadre Buena, es una alegría Tan grande en mi corazón Sí Estoy emocionado Oye, una pregunta Dígame ¿Quién es el que mejor Cocina en tu casa? ¿Y qué plato Como que recuerdas De esa persona? Mi mamá Los tallarines Tallarines Sí, no Tío Unos tallarines Pero tallarines con salsa Con crema Tallarines con Sus fideos suazo Sus caditos de ángel Con mantequilla Sus corbatitas Corbatitas también Corbatitas ¿Sabes lo que me gusta de mí? Los resortitos Espirales A capital Alojado Resortitos también Los resortitos Espirales Acá en la urbe Ya, pa' amigo Un gran abrazo Saludos a los ángeles Quiero Encargar un tema Sí, por favor Cuéntanos Una de chancho en piedra Aquí dicen los amigos Listo, no más Saludos cabros La vamos a programar Saludamos a la nueva Toddy Block Muchachos Cuadrada Y con relleno Sabor Chocolate Pruebalas Y atreve A romper el molde Prefiere alimentos Con menos sellos Advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile Increíble Que la gente Se van a tomar Más temprano Cuando oscurece Más temprano Como que la noche Parte antes Evidente este joven Y bueno Y nosotros Nosotros una copidita Nomás Homenajeando Anthony Bourdain Nosotros acá en la radio Hicimos un saluk Por Anthony Bourdain Mucho arrastre Tenía sus programas Que influenciaron A tantos comunicadores Entre ellos Pancho Savera Que le mando Un gran saludo También Yo Bueno Yo quiero decir unas palabras Por ser Por favor Te escuchamos Por ser más cercano Y con esto vamos a cerrar Con Fernando Salinas El Anthony Bourdain De las cloacas ¿Sabes qué? Me parece que me hace un momento Para hacer chistes De el sufrimiento De una familia Ahora en otro país Porque por muy mal Que te caiga El pueblo norteamericano Felipe Te quiero decir No me cae mal Te quiero decir Que es una familia Que sufre Yo tuve la oportunidad De conocer a la persona Me pareció una persona Honesta Humilde No sabe nada Ah es francés Pero nacionalizamos Norteamericanos Obvio Ah bueno Si lamentable Patético No puedo Patético lo que acaba No puedo decir No puedo decir más Nuevas Toddyblog Pruébalas Y atrévete a romper el molde Presento Pongámonos serios Oye mañana toco en el subterráneo Va a estar bueno Para que vayan Eso ¿Qué más? ¿Estamos listos? Sí Hoy y mañana en el teatro Cau Policam Tenemos Socios Tenemos la fiesta Socios Y en la música DJ Marco Hinojosa DJ Marco Hinojosa Ahora que volvió rojo Podría ser Marco Hinojosa El DJ de rojo ¿Toroy de nuevo? ¿Era Choloy? Pues sí Pues verdad Pero Choloy es padre Y Choloy quiere volver ¿A rojo? Sí Estuvo en reuniones Puta que eres sapo Pero no una infidencia Que estuvo en reuniones Pues tú lo Ya pues déjate de contar Yo no tengo problema El lunes con tu pareja radial No Oye no se piensan La disco Inferno Que va a estar buena Va a estar bonito hoy día Oye yo me voy ahora A Orgía de Ornitorrincos A ver al compañero Ocaroy Es verdad El artista de Ocaroy Se presentó hoy día En este espectáculo El mejor mago De Chile Que mezcla Humor Con magia El amigo siempre quiere Que los compañeros Lo vayan a ver Y bueno Yo me despojo De mis egoísmos Y voy ¿Qué pasó? Yo no puedo No No lo digo por ti Me puedo No puedo No puedo despojarme Lo mismo Lo digo por Carlos Y lo digo por Pitoco Carlos Acá lo que hay No le cae bien Edo Caruel Se nota Se nota Se nota igual Se nota Llegó el fin de semana